Uh, no, dime la razón de la recta gente que es lo que va a estar todo lo que me ha hecho. Hay una forma que se llama memoria, que sirve para guardar recuerdos, pero también para guardar formas. Vamos a hacer lo que he hecho con los niños de este mismo lector, ¿vale? ¿No es bien? Venga. Vamos a aprender a leer. Igual a f de x0 más f de x0 por x de x0. Y ahora vamos a escribirla otra vez. ¿La has escrito, no? Uh, si no la has escrito que ya te la sabe, ¿no? ¿Te la sabe, no? ¿Te la sabe? Sí. Y igual a f de x0 por f prima de x0 por x de x0. Claro. ¿Por qué lo has dicho? ¿Tengo mejores cosas que hacer? No, yo tengo mejores cosas que hacer que explicarte. Una cosa te he explicado por eso ya. Y tengo pruebas. ¿Por qué? Entonces, estás estudiando mal y estás aprendiendo mal. ¿Por qué? Porque antes aprendes una cosa y la olvidas. Y luego la tienes solo para aprender. Y eso no es aprender. Esto es hacerlas con cinco veces y una cosa es una de las más. Te aprendes una vez. Te aprendes la fórmula directa. Te hace falta que te la aprendas cada vez que la tienes que hacer. Te pido. Te pido. Gracias.